Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. El Teatro al Aire Libre de Regen Spock inicia su temporada de verano con On The Town, el musical clásico de Broadway que se estrenará este viernes 19. Describe la historia de tres marineros en una visita a tierra de 24 horas en la ciudad de Nueva York durante la época de guerra y cada uno conecta con tres mujeres muy diferentes, en escena hasta el 1 de junio. Galería Gagosian en Davis Street pone a la venta artículos de Pablo Picasso. La tienda ofrece una selección de los raros libros ilustrados del artista español, libros de referencia de importancia histórica, catálogos, monografías y muestrarios de exposiciones en museos. También ofrecen piezas de cerámica de Picasso, grabados, carteles litográficos y fotografías del pintor. Disponible hasta el 3 de junio. La galería Pippi Halswolf presenta el trabajo más reciente de Luke Diorio, la exposición Nine Paintings. Comprende una nueva serie de pinturas que reducen los pliegos físicos que caracterizaron sus obras anteriores. A bandas planas de lienzo, las obras fueron compuestas de pliegues de diferentes tamaños y grosores. La muestra estará disponible hasta el 3 de junio. Busca ya la última edición de Extra International en tu lugar de costumbre, con las noticias más resaltantes de Latinoamérica, Londres y el mundo en tu propio idioma. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo.